Muchachos, este día han metido la nueva actualización en la cual por fin y después de mucho tiempo de estarlo esperando Está disponible el dragón, ahora ya podemos invocarlo al igual que los otros dos jefes Y por fin ya están los tres completos, recordemos que anteriormente metieron al mono que era uno de los que faltaba también Y por supuesto la araña estuvo desde un principio, así que ahora vamos a poder invocarlo Y vaya, sinceramente tengo muchas ganas de verlo como es la arena y toda la cosa Ver al dragón atacarnos porque antes ya estaba metido en el juego pero no hacía nada, se quedaba quieto Y por fin veremos como han hecho todo esto Por supuesto han metido otras cosas, no es lo único, han metido un nuevo dinosaurio Han metido algunos artículos, dos nuevos dinosaurios creo, o tres, bueno ya no me acuerdo muy bien Han metido el tema de que haya enfermedades, unas sanguijuelas todas extrañas Han metido varias cosas pero esas cosas las veremos en el capítulo de mañana de la serie Porque ahora lo que toca es ver la nueva arena del dragón Así que muchachos vamos para allá, solamente que esto tarda pues un poquito en cargar Tarda pues un poco para que nos meta la arena Y estamos dentro, estamos dentro y sinceramente me parece que esta ambientación queda perfecta Como que es tema de fuego, todo así de rocas No sé, me gusta mucho Creo que la que más me ha gustado ha sido la del mono Pero esta sinceramente me agrada Ya he visto algunas imágenes por supuesto cuando metieron la actualización Vi el video de, pues del trailer Pero es la primera vez en la que entro Y ahí está, ahí está el dragón Obviamente ya estaba metido en el juego este dragón Ya lo podíamos sacar pero, de hecho lo podíamos domesticar con comandos Y había algunos mods que también lo permitían domesticar Pero no hacía nada, se quedaba quieto, no te atacaba O sea, era muy aburrido Ahora ya está disponible, ya está mejorado Ya ataca, ya hace de todo Y vaya, pues creo que pues esto, esto le da un toque aún mejor al juego Porque recordemos que ya anteriormente estaban disponibles la araña en su arena por supuesto El mono también Y es que vean, aquí ya tengo miniatura eh Increíble Eso, yo nunca lo había visto que nos atacara Solamente había un mod que hacía que atacara Pero dejó de funcionar Entonces ahora, pues esto está metido en el juego normal En el juego por defecto Y sinceramente me encanta que ya estén los tres jefes disponibles Porque durante la serie que tenemos en el canal Pues ya vamos a poder venir Por supuesto, creo, y no estoy seguro al decir esto Pero creo que esta es la más difícil de todas Porque, pues vaya, es el dragón O sea que no creo que sea tan fácil de vencer Si el mono ya era complicado de vencer Imagínense estos La araña, pues si entras con un dinosaurio poderoso O con algún animal fuerte O con lanzacohetes Pues yo creo que la puedes vencer fácilmente Igual a sus esbirros O sea, sus criaturas que crea Pero al mono ya cuesta más trabajo Y aparte son muy rápidos Y luego, pues estos son voladores O sea que, imagino también Que estos tienen mayor resistencia que los que están en el mapa normal Vean, aparte tienen un nivel tremendo Creo que estos tienen por defecto más resistencia Y más vida que los animales por defecto del mapa Y adicionalmente, pues tienen mucho más nivel O sea que quiere decir que hacen más daño Y esto le da un toque de dificultad tremendo Por supuesto aquí O sea, olvídense de entrar solos Deben entrar Si vienen, si están jugando una partida Pues en solitario Entren con sus dinosaurios más poderosos O si están jugando con amigos Pues intenten entrar con su grupo de amigos Y que todos vengan armados hasta los dientes Porque sinceramente Esta creo que es la más difícil de todas Y porque así se ve Y adicionalmente es que vean Les estoy dando de todo Vamos a hacer aquí unas pruebas Intentar bajarles la vida con Pues con esto Para ver más o menos si alcanzamos a matar a alguno No creo Porque les digo que son muy fuertes No estoy seguro Si los podemos matar con armas de fuego Que no creo Porque ya les disparé con la escopeta Pero imagino Que con un lanzacohetes Podríamos hacerles un daño en área Y aparte podríamos causarles un poquito más Yo creo que esta arena Es para entrar con lanzacohetes Bueno pues he sacado un lanzacohetes Porque vaya No les hacía prácticamente nada de daño Con el arco Ni con la escopeta Así que vamos a probar Que tanto daño les hace esto Toma He matado ya por ahí alguno Pero creo que necesitas meterles Unos tres cohetazos Tres o cuatro cohetazos A los peranodones Para llegar a matarlos Al dragón no creo Al dragón yo creo que Hay que esperar a que aterrice Y darle con los dinosaurios Ahora lo que voy a hacer es Matarlo directamente Para ver que es lo que nos deja Por supuesto nos va a dejar La banderilla Y El Y la Y la cabeza que ahí tenemos Y dentro del inventario Pues no tiene nada interesante Pero bueno Tenemos la bandera Y la Y la cabeza Que es lo más importante Por supuesto Esto no es un video así De la serie Esto nada más es para probar Para entrar a la arena y todo Durante la serie Vendremos con nuestros Mejores dinosaurios Que consigamos Domesticar Vamos a hacer un ejército Yo creo para entrar A estas arenas Para entrar a cada una Uff ya me sacó Si Para que te saque Pues te tarda un poquito Pero una vez matando Al dragón Pues ya Sales automáticamente Y Y les digo Durante la serie Vendremos A matar al dragón Y a bueno Y a los demás jefes Al mono y a la araña Que de hecho salen dos arañas Entraremos a reventarlos Pero por supuesto Vendremos acompañados De nuestros dinosaurios Ahora Esta es la bandera Que nos deja El dragoncito Y bueno Más que dragoncito El super dragón Porque es una bestialidad Y está gigante Es que Vean Se ve Me gusta como está hecha Pero creo que La bandera que más me gusta Es la del mono Todavía sigo Sigo diciendo Que me gusta más La arena del mono Esta Es un poquito más pequeña Pero tiene el toque adecuado O sea El tema del fuego Y todo está muy Muy bien hecho Bueno pues He sacado O ya tengo aquí Para sacar Un muro Y también La esta Para colocar la cabeza Es que necesitamos Colocar todo esto A ver A ver Creo que es lo Lo adecuado Quitamos este uno Que no va aquí Perfecto Y ya tenemos La esta cosa Para colocar la La cabecita del dragón Y vaya Estoy ansioso Por venir durante la serie Y probar esta arena Esta arena Perdón Con nuestros dinosaurios Recuerden que si van a entrar Llévense pues Un montón de equipo No entren solos Entren con dinosaurios poderosos O con amigos Pero que vayan muy bien armados Y con niveles de vida Ya muy altos Porque son poderosísimas Estas bestias Te pueden reventar En muy poco tiempo Dependiendo también La dificultad Y el daño que te hagan Las criaturas En tu partida Como lo hayas configurado Aún así Siguen siendo muy fuertes Y para matarlos Necesitas bastante Al dragón Yo no lo pude matar Ni con cohetazos Ni con nada Forzosamente Tenemos que entrar Con dinosaurios fuertes Para que lo puedan matar Tal vez si entras Con unos 2 giganotosaurus Ya sería suficiente Pero vaya No sé si entran Los giganotosaurus Ahí en las arenas Tendríamos que probarlo Y lo vamos a hacer Así que bueno muchachos Realmente me ha gustado Esta actualización Han metido otras cosas Que veremos mañana En el episodio de la serie O tal vez suba un video aparte No sé Pero lo más seguro Es que las veamos mañana Durante la serie Ya que no han sido demasiadas Pero se han metido Algunas que son interesantes Como las sanguijuelas El tema de las enfermedades Algunas cosillas Que veremos mañana Así que ustedes En los comentarios También pongan Que les ha parecido esta arena Si les ha gustado el dragón Y todo Y bueno Yo con esto me despido Un saludo Y eso es todo No